¡Oye! 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 No puedo aguantar Me dio otra vez Mis sentimientos Desde que yo le voy a ser Con la mirada ¡Oye! ¡Hala Navidad Wichito! ¡Oye! Bonita viento Con tus libros caminando Y tu carita, un cero y bonita Con ella temiando Tú sonríes Sin pensar realmente Somos bonitos y sufrimos No me llamo de mi amor ¡Me llamo delante! ¡Ella fue suficiente! ¡P crank me llamo y se fue! Yo también que alegre Pues porque ha nacido Y después yo soy un marco ¡Hasta en la colonia! ¡Y bueno! Vale por ti papá ¡Cómo! ¡Hasta en la colonia! ¡Suscríbete al canal!